Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos. De igual forma, sígueme en Twitch, que los miércoles a la medianoche y los domingos a las 6 de la tarde estamos viendo película y escuchando música. Y si deseas hacer una donación, en la descripción encontrarás el link. Todos conocemos a las gárgolas. No, estas no. Estas de aquí. Las hemos visto en diferentes ilustraciones, imágenes, portadas en algunos discos, son bastante usadas en la subcultura gótica. Y si te digo que estas no son gárgolas. Si te interesa un poco del tema, de dónde viene la palabra, qué son las gárgolas, si hay alguna diferencia con otras figuras similares, quédate que el día de hoy vamos a hablar sobre las gárgolas. Comencemos por lo más sencillo que es la palabra. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? ¿Tiene algún significado distinto al que tal vez creamos? La palabra gárgola viene del francés garguille y esta del latín gorgulio, que literalmente significa gorgoteo, es decir, el sonido que hace el agua cuando pasa por un tubo para salir al exterior. Y estas palabras vienen a su vez del griego gargarillo, que significa hacer gárgara. Así que ahora sabiendo más o menos de dónde viene la palabra y cuál es su significado literal, podemos entender o deducir un poco cuál era la función original de las gárgolas. Así pues, la gárgola es la parte sobresaliente de un caño que sirve para filtrar el agua de los tejados. Al expulsar el agua, las gárgolas evitaban que el agua choque con las paredes de las catedrales y evitar así su deterioro. Actualmente no hay gárgolas, pero seguramente han visto en muchas casas que tienen estos tubos sobresalientes que sirven para que el agua salga y no choque con las paredes de la casa. Bueno, es exactamente lo mismo. En la arquitectura de la Edad Media y principalmente en la arquitectura gótica son muy usadas en catedrales. Probablemente tenían la función simbólica de proteger el templo y asustar a los pecadores. Las gárgolas fueron introducidas por primera vez en la arquitectura cristiana a través de las catedrales góticas, pero ya eran empleadas con mayor anterioridad en la arquitectura islámica y budista. Además, se pueden encontrar antecedentes de cabezas de animales que fueron usadas con la misma función en arquitectura del Antiguo Egipto, en Grecia y en Pompeya. Otro dato interesante es que en el siglo XIX la arquitectura neogótica recuperó el uso de las gárgolas, aunque con un sentido distinto que lo veremos más adelante. Las gárgolas más antiguas tenían un diseño más tosco y rudimentario. Representaban cabezas o bustos, principalmente de animales, pero luego adquirieron mayor detalle y dinamismo, representando animales o personas grotescas. A veces eran criaturas híbridas fantásticas, ya que muchos arquitectos ponían su sello personal en las gárgolas. El material más empleado era la piedra, que era trabajada con cinceles y con hachas, ya que debía lucir exactamente igual al material de las catedrales. Aunque se pueden encontrar muchas gárgolas que fueron hechas con metal, madera o incluso hasta con cerámica. Se cree que simbolizaban guardianes que protegían las iglesias o te daban mucho miedo, o almas condenadas a las que se prohibía el ingreso a las iglesias. También podían simbolizar demonios que estaban obligados a trabajar como esclavos en las iglesias. Ya saben, simbología cristiana de la Edad Media. Pero, 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 lo más probable e históricamente correcto, además de su función sanitaria, es que los clérigos usaban estas imágenes grotescas de las gárgolas para simbolizar los horrores del infierno y así motivar a que la gente acuda a las iglesias. Recuerden que era una época en la que la lectura o, digamos, el aprender a leer era bastante elitista y la gente del pueblo, en su mayoría, no sabía leer. Así que, bueno, las imágenes, y en este caso las gárgolas, servían de mucha influencia. Se suele exagerar mucho en el diseño de las gárgolas. A menudo aparecen con alas o con escamas, una mezcla de reptiles, humanos y criaturas fantásticas. En ocasiones las figuras aparecen gritando o con las manos en la boca, queriendo vomitar. Y en algunos otros casos, bueno, tienen una connotación un tanto sexual, lo cual también servía como para motivar a la gente a no tener estas prácticas no lujuriosas en el pasado. Ahora bien, las gárgolas se pueden clasificar en tres tipos según lo que he investigado y lo que he sacado de internet. Por ejemplo, tenemos las gárgolas animales. Los animales más comunes usados son los leones y los perros. Esto refuerza un poco la idea de que las gárgolas también tenían la función de proteger las edificaciones o las iglesias. También están las gárgolas con formas humanas. Algunas de ellas representan acciones de pasajes de la Biblia. Otras tienen actitudes cómicas, grotescas y sexuales. Se cree que tenían objetivos moralizantes en la sociedad de aquella época. Y por último tenemos a las gárgolas fantásticas. Aquí el arquitecto podía explotar un poco su imaginación dándonos a conocer qué es lo que más le aterraba o lo que más le gustaba. Por lo general eran animales híbridos con formas monstruosas, grifos, dragones, animales mitológicos de la antigua Grecia y muchas otras curiosas que estamos viendo en este momento. Ahora bien, ya vimos qué es una gárgola y cuál era su función. Entonces, ¿qué es esto? ¿Tiene alguna función? ¿Es una gárgola? Bueno, ahora les voy a hablar sobre la diferencia entre una gárgola y una quimera. Para empezar, es importante aclarar que la palabra gárgola se emplea para referirse a todas las criaturas que adornan balcones, iglesias o muros mayormente de temática gótica. Esto engloba a los caños que ya hemos visto que se llaman gárgolas y a las esculturas como las que hay en la Catedral de Notre Dame que no tienen ninguna función pero se les llama gárgolas. Estas esculturas que ornamentan los edificios no son gárgolas, se llaman quimeras ya que no cumplen y no tienen la función original que tenían las gárgolas las cuales ya sabemos por qué llevan ese nombre pero actualmente tienen el mismo significado es aceptado así que es correcto también llamar las gárgolas. Las gárgolas propiamente dichas tienen un aspecto distinto a las esculturas gárgolas tienen un cuerpo hueco y aerodinámico cuello alargado y una cabeza parecida a la de un animal en su mayoría también tienen alas emplumadas orejas prominentes y puntiagudas y las extremidades tienen garras y están pegadas al cuerpo ya que más que una función decorativa tenía también una función sanitaria como ya lo mencioné así que era técnicamente un tubo ornamentado. En cambio las quimeras no sobresalen de las paredes externas no están pegadas en los muros ni mucho menos tienen una función arquitectónica digamos básica. En su lugar se alinean con los balcones y con los campanarios y tienen una función meramente decorativa y estas actualmente tienen una variedad increíble en sus diseños. Las más famosas como ya lo mencioné son las de la Catedral de Notre Dame en París. Otro dato adicional es que estas esculturas no forman parte del diseño original. La iglesia original finalizó su construcción en 1345 pero estas quimeras o gárgolas fueron añadidas a mediados del siglo XIX durante un proyecto de restauración así que se podría considerar que las gárgolas actuales que conocemos o las quimeras son parte del movimiento neogótico. Y como dato adicional y para cerrar este video también hay un tema muy interesante que son las gárgolas con figuras o formas de la cultura popular. Esto es muy interesante y divertido porque actualmente hay una gran variedad de gárgolas que tienen forma de figuras que seguramente muchos conocemos. Ahora se las voy a mencionar. Por ejemplo en la Catedral San Antolín de Palencia en España tenemos gárgolas con una forma de esqueleto muy interesante y la famosa llamada el fotógrafo. Según cuenta la historia el arquitecto lo hizo en homenaje a un amigo que falleció. También tenemos la Catedral de San Juan de Bolduque en Países Bajos. Aquí podemos ver una gárgola muy curiosa que es un ángel con jeans hablando por teléfono. Bastante inusual, ¿verdad? En la Capilla de Belén de Saint-Jean de Bossieu en Francia tenemos los famosos gremlins y un alien que no estoy seguro si realmente es de aquí pero lo que más resalta son estas gárgolas con formas de estas criaturas. En la Abadía de Paisley en Escocia tenemos el alien xenomorfo de las películas de Riddle Scott. Muy famosa esta forma y muy famosa esta gárgola. En la Catedral de San Pedro y San Pablo de Washington tenemos... Sí, sí, no están mirando mal. Es Darth Vader. Para serles sinceros no me gusta mucho es bastante simple y no luce nada aterrador. Prefiero las gárgolas clásicas pero está bastante creativo. Y por último en el Lincoln College de Oxford en Reino Unido tenemos una gárgola lamiendo un hongo. No tengo idea de qué querrán decir. Tal vez hacer apología a las drogas duras. No lo sé pero también es bastante creativo. Y así pues señores ahora hemos conocido un poco más sobre las gárgolas. Yo también investigando he aprendido muchas cosas y realmente si se dan cuenta cualquiera podría diseñar una gárgola moderna. Incluso imagínense una gárgola de mí. Dentro de la subcultura gótica las gárgolas también son muy importantes. Pero esto nació gracias a la literatura gótica. Donde se hace una descripción sobre muchos lugares, muchos castillos y catedrales góticas en las que las gárgolas pues o eran simples adornos o eran criaturas que realmente cobraban vida. Esto hacía que la temática de la novela gótica sea mucho más espeluznante y aterradora. Y esto sirvió de inspiración para añadirle mucho más riqueza cultural a la subcultura gótica. Podemos ver muchas portadas de álbumes, muchas ilustraciones, dibujos existenciales. Incluso ambientación en videoclips con temática de gárgolas es muy interesante y realmente siento que hay material para muchas cosas más. Así que sí, las gárgolas y la subcultura gótica tienen una relación y una amistad muy estrecha. Espero que les haya gustado este video, que hayan llegado hasta el final. No olviden compartir este y todos mis videos. Si no estás suscrito, suscríbete. Es un solo clic. Es aquí. Creo que sí es aquí. Abajo, nada más. Es gratis, no te cuesta nada. Un solo clic y ya estás suscrito para que no te pierdas mi contenido. No olviden seguirme en mis redes sociales, seguirme en la plataforma morada para ver películas y escuchar música. Y les informo que muchos suscriptores me han pasado muchos documentales de sus países, así que hay material para más videos. Ya estaremos subiendo cada domingo una reacción a estos documentales, si es que les gusta. Gracias por ver el video nuevamente. Yo soy Drasir y conmigo será hasta la próxima semana, tal vez. Gracias. 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 Gracias.